Esta mañana el presidente López Obrador habló de nuevo de su propuesta para que los órganos autónomos desaparezcan o sean asumidos por el gobierno, sean absorbidos por dependencias del gobierno federal. El presidente dijo que son organismos, así los calificó, son organismos alcahuetes que se crearon para justificarle todo al régimen neoliberal y dijo que cuestan mucho dinero. Uno de los órganos que el presidente quiere desaparecer es el Instituto Federal de Comunicaciones que hoy respondió en un comunicado que por cada peso que se le destina de presupuesto al instituto se generan 47 pesos en beneficio a la sociedad. El instituto dijo que en los siete años que llevan funcionando han generado beneficios por más de 500 mil millones de pesos.